... Ahí, dándole la bienvenida al intendente y al arquitecto Carlos Sedo. Ministros, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿La presencia de ustedes, ministro? Venimos a ver un par de obras, una que es en un jardín de infantes y la otra, una obra que hemos hecho gracias al trabajo de la municipalidad de nuestro intendente Charlie, que a través del Plan Aula construimos una escuela que la primera parte ya la están usando, el IPN 200 me refiero y creo que ya estamos listos para que la segunda parte, cuando empiecen las clases en marzo los chicos ya la van a poder utilizar, así que venimos a recorrer las dos obras. Porque de acá vamos a ver obras al departamento San Javier, así que vamos a ir tanto a Villa Dolores como a San Javier, donde también estamos haciendo ampliación de una escuela secundaria en Villa Dolores y un jardín de infantes nuevo en San Javier. ¿Es normal esto que en plena temporada de verano salgan a recorrer obras justamente? Sí, todos los años hemos hecho lo mismo, para nosotros enero es un mes de pleno trabajo porque donde tenemos que hacer el trabajo más comprometido, donde es preferible que no haya ni alumnos ni docentes, se aprovecha el escaso tiempo de enero o febrero para hacer ese tipo de obras. Y cuando el clima acompaña, este año, bueno, tenemos el beneficio de la lluvia que tanto bien le hace Córdoba, pero que por allí nos traba un poquito las obras, así que tenemos que estar bien encima para que no decaiga el ritmo de lo que hay que hacer. En el caso de verificarse algunas necesidades, falta de material o alguna cosa que haga falta en las obras que están recorriendo, ¿existe la posibilidad de fondos a esta altura del año ya? Sí, por supuesto, son todas obras presupuestadas que tienen su fondo, pero ya creo que están, en el caso de la cumbre, creo que están terminadas las dos obras. El jardín de infantes, 94% de avance de obra, o sea que seguramente ya no hay necesidad de materiales, pero si faltase, claro que los resolvemos. Sí, primero, el gobernador de la Sota ha anunciado que vamos a tratar de que este año podamos completar las 500 escuelas nuevas en Córdoba. Estamos ya al borde de poder hacerlo, así que seguramente vamos a alcanzar ese objetivo. Y también lo que es ampliaciones. Córdoba tiene 4.000 escuelas públicas, 1.200 escuelas privadas. Tenemos con las salas de nivel inicial, salas de 4, salas de 3, las jornadas extendidas en escuelas primarias, la cantidad de escuelas rurales a nivel secundario que estamos abriendo, hace de que además de las escuelas nuevas tengamos que hacer cientos de aulas en toda la provincia. Hay que mantenerlas en esto gracias al FODEMEP que se impulsó desde el gobierno provincial, que son fondos que le llegan a los municipios para que hagan reparaciones también. Digamos, esto ha ayudado a que mejore notablemente la infraestructura escolar en la provincia, lo cual nos llena de alegría porque sabemos que niños, jóvenes y docentes pueden trabajar en mejores condiciones. Ministro, bueno, acompañando a Walter Grauat, ¿duro año para ustedes en la parte política a nivel provincial, nacional? No, va a ser un año electoral, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que pasa cuando hay campañas electorales, se excitan los ánimos, las críticas, la oposición trata siempre de crear situaciones catastróficas. Nosotros vamos a seguir trabajando tranquilos como siempre lo hemos hecho y como decía el ministro Grauat, más allá de la contingencia electoral lo que importa es el trabajo, seguir gobernando y seguir haciendo lo que haya que hacer y lo que necesita la gente. ¿Desde el lugar de ustedes, de cada uno, acompañan definitivamente como corresponde a nivel nacional a José Manuel de la Sota? Naturalmente, por supuesto, de la Sota es el candidato a presidente de Unión por Córdoba y creo que de buena parte de los cordobeses. ¿Este año se va a continuar con el sistema de viajes gratuitos para los estudiantes, docentes y personal auxiliar? Así es, el boleto educativo ha sido de un impacto impresionante, más de 200.000 usuarios, la inmensa mayoría estudiantes y sobre todo estudiantes de nivel secundario y de nivel superior que allí las ofertas educativas, como es lógico, no pueden estar en cada lugar, entonces facilita que muchos puedan trasladarse y bueno, los docentes que usan el transporte público también. Así que este año va a continuar y nosotros estamos muy satisfechos por el impacto que ha tenido. Yo creo que es una gran señal de los cordobeses a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Hemos removido todos los obstáculos para que no haya ninguna excusa para estudiar. Así que ahora resta que la familia entiende este mensaje, que respalde a los chicos, que los acompañe, que les exija, porque es parte de la responsabilidad de los padres, de la familia, de los adultos, acompañarlos y también exigirles que se cumpla. Creo que en eso el boleto educativo ha sido una gran señal y es el único lugar del país donde existe. Entonces las familias no tienen que desaprovechar este esfuerzo que hacemos todos los cordobeses.